La familia está pasando por un momento. Vamos, Dani. Muy malo, nos mataron a nuestra hija y... Lamentablemente no puedo llorar mucho porque mi hijito no quiere que llore, pero... Esto es una cosa más... Que sacó números mi hija y le tocó a ella. No pudo vivir nada de su vida porque... Tenía mucho por delante y se le sacaron todo. ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Justicia por Zaira! ¡Justicia! 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 ¡Justicia!